Amigos, 4 de la tarde, hoy fue un día súper largo de grabación de recetas Ya rompí el ayuno, ya es muy tarde para tomar cafeína De hecho ni siquiera me acabé el café de hoy Pero a esta hora ya es jugar con fuego Entonces lo que me voy a hacer es un té herbal Este de Maple Pecan Danish Libre de cafeína, absolutamente espectacular Entonces lo dejo soltar unos 5 minutos en agua caliente Qué delicia Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy es miércoles 10 de julio, pasadas las 4 de la tarde Y hoy juega Colombia contra Uruguay, semifinal de Copa América De hecho estaba pensando porque esta mañana, como les conté Bueno, estuve en grabación de recetas Toda la mañana, todo el día, básicamente terminé casi que a las 2 de la tarde Me volví a cambiar la cosa Yo siempre como después de un día en la cocina como que No sé si es maña de todos los años que trabajé en cocinas profesionales Restaurantes, plantas de producción Bueno, salgo de la cocina y si siento que estoy oliendo a comida Me tengo que bañar, que cambiar, que todo, como que no Entonces me cambié Pero pensé, ¿será que me pongo la camiseta de Colombia o no? No lo he decidido El caso es que bienvenidos a un vlog más Estos son videos diarios mucho más informales donde yo les muestro todo lo que como Y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico Un poco el detrás de cámaras del canal Y ahora el detrás de cámaras del canal grabé recetas Amigos, recetas que van a decir como Manuela, por favor, comparte eso a mí mismo No se imaginan las recetas Entonces, en vez de seguir hablando, les voy a mostrar Preview de las recetas Lo que ha sido mi día hasta ahora y con lo que rompí el ayuno Que fueron parte de esas recetas Entonces, acá está eso Buenos días, ya nueve y cuarto de la mañana Estoy esperando que me lleguen un par de ingredientes que pedí por Rappi Rappi, creo que en muchos países de Latinoamérica Es todo desde domicilios, de restaurantes, supermercados, tiendas Yo lo amo Y me faltan un par de ingredientes Hoy voy a grabar cuatro recetas Acaba de llegar Hola, 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 buenos días Ya se lo acabo de enviar el código Muchas gracias Bueno, ya llegó eso Entonces, listos los ingredientes Lista la cámara, listas las luces Acá me estaba tomando mi segunda taza de café Y tengo en mi termo grande Este, me gusta porque es 1.2 litros Voy a hacerme Electrolitos Yo siempre, de verdad, le doy mucha prioridad Estar hidratada Pero Sobre todo los días de De grabación de recetas Este es de sabor grapefruit Que es doronja A mí me gustaba mucho Chiquita De niña En mi época que tomaba gaseosa Cuatro Que es como fresca Es como una gaseosa De sabor a toronja Y ya de adulta Cuando ya no está Comiendo tanta azúcar Hay un agua con gas saborizada Que se llama H2O También hay de toronja Como toronchelo Esa la tomo muy ocasionalmente Porque usa sucralosa Y la sucralosa Es un endulzante artificial Que yo procuro evitar Entonces pues A ver, de vez en cuando Puede que una vez cada dos meses Si me da sed Y veo una agua H2O Saborizada Me la tome No tiene azúcar Pero tiene sucralosa Siempre me preguntan Por esas bebidas Yo en el día a día No me gusta incluir sucralosa Es artificial Y la cosa Pero bueno Acá los electrolitos Voy a bajar a la portería Por mi domicilio Y comenzar a grabar Amigos Son las Va a ser la una de la tarde Ya acabo de terminar De grabar las recetas Y tomar fotos Me falta grabar Principios y finales Acá está Bebé Supervisando Todo lo que yo hago Amigos Nueva versión de focaccia Keto Ya había compartido con ustedes Una versión de focaccia Keto hace como 3 años Esta es mejorada Y la focaccia pasada Usaba proteína Huey Esta no usa proteína Huey Ingredientes sencillos Vean esto Vean esto Si esto es keto Si esto es ingluten Si esto es amigable Para diabéticos Y resistencia A la insulina Que tal La locura A ver Y les muestro Las otras recetas Estaba pensando Si grababa el café De la mañana Y después probaba Las recetas Pero creo que ya Quiero como terminar esto Entonces Voy a probar Las recetas Con eso Romperé El ayuno Y Ahorita después Me tomo algo Con ustedes Entonces hice Focaccia Chaffles Carnívoros Utilice Chicharrón Huevo y queso Espectaculares Hice Tostadas Keto Así nomás Y también Les muestro Pues Buah Este tiene Mantequilla de almendra Y Mermelada Sin azúcar Ya les muestro Cual les usé E hice Este pan De espinaca Keto En microondas Lo rellene Que delicia Que delicia Que delicia Que delicia Creo que Preparé cosas Que yo misma Tenía antojo De hacer Vamos a traer Esto acá Aprovecho Y les muestro Ya lavé Todos los platos Solo me faltaría Estos Entonces Voy a secar Esto Pues para poder Guardar principios Y finales Y vean De mantequilla Almendra Usé esta Esta es la de Costco Único ingrediente Almendras Y ya Y de mermelada Esta marca Good Good Se consigue Es de Islandia Creo Yo la conocí Por primera vez En Europa En España Tienen envíos A España También en algunas Partes de Estados Unidos Se consigue Yo la compré En Indiana En el supermercado Fresh Thyme Y son mermeladas Amigables Para Keto No utilicen Nada de azúcar Bajas en carbohidrato Entonces Esto fue lo que le puse Bueno Que delicia A probar las recetas Amigos Una y media Una y media De la tarde Acabo de terminar De grabar Probe todas las recetas Esto está Espectacular O sea Cada receta Está mejor Que la anterior Lo que creo Que va a ser Mi primera Comida del día Va a ser Este sánduche Completo Es pan De espinaca Keto Sin gluten Y lo rellené Con brotes Tomate Tiene Queso Mozzarella Tiene jamón De cerdo Delicioso Creo Como va a comer Esto completo Y Ver como quedo Si acaso Termino de comer Esta Tostada Con mantequilla De almendra Y Mermelada Sin azúcar Voy a Antes de De comer Voy a Guardar la cámara Guardar las luces Como Y ahí si termino De organizar La La cocina Oigan que rico Me hace muy feliz Grabar recetas Que Tal Que Tal O sea yo no sé Si yo soy Como que mi fan Número uno Y me emocionan más Mis recetas Que quien sabe Que Mi mamá Curiosamente Cuando estaba almorzando Paró a saludarme Y ella no había almorzado Entonces le di Como que con las otras Dos tostadas de pan Que Que tenía libres Le armé un sánduche Le di a probar La focaccia Y decía como Pero que es esto Tan rico Le di a probar También El pan de espinaca Y decía como Pero que es esto Me hace muy feliz La comida Es mi lenguaje Del amor Que me den comida Dar comida Compartir comida De verdad Durante mucho tiempo Pensé como O sea me gusta tanto La comida Y durante mucho tiempo Comía comida Que no me hacía bien Que me Que le hacía daño A mi salud mental Que le hacía daño A mi salud física A mi peso A mis niveles de azúcar En sangre Entonces siempre pensé Como que será Que es que estoy viendo La comida como lo que no es Y simplemente tenemos que pensar En algo que sea nutritivo Y ya Pero no me he dado cuenta Que si es posible Seguir viendo la comida Como un acto comunitario Como compartir en familia Como compartir con amigos Como compartir en comunidad Como dar comida Que sepa espectacular Pero que no te suba El azúcar en sangre Amigos Si es posible Si hasta ahora Estás comenzando Tu viaje En este mundo Bajo en carbohidratos Para tomar control De tu salud Bienvenido Hay mil y una formas De bajar de peso Hay muchísimas formas También De controlar Tus niveles de azúcar En sangre Pero No sé Si hay una Donde se coma tan rico Y a largo plazo Sea Sea sostenible Definitivamente Para mí Desarrollar recetas Que sé que van a ayudar No solo a celíacos Pero a diabéticos A personas con resistencia A la insulina Hígado graso Personas que elegimos Estar en cetosis O personas que les gusta Comer bajo en carbohidratos Por cómo se sienten No sé Se me hace muy chévere Se me hace muy chévere Compartirlo acá con ustedes Entonces Nada Voy a terminar De trabajar un poquito En el computador Tengo que salir de la casa Como a las 5 y media Con unas amigas Voy a ver el partido De Colombia En un restaurante Mexicano Pero mi papá Me dijo que había Como que Buenas Buenas pantallas Grandes Para ver el partido Y ya me hice Y se hace en reserva Y la cosa se llama La Lupita Queda en la zona G acá en Bogotá Nunca he ido Pero creo que Toda mi familia Ha ido O sea Es un restaurante Como bien conocido Y en teoría Está bien bien rico Y pues yo amo La comida mexicana Entonces ya les mostraré En un restaurante mexicano Que pido Hoy no tengo intención De comer alto en carbohidratos Aunque ustedes saben Que yo a veces Una vez al mes Como tacos En tortillas de maíz En mis comidas altas En carbohidratos Al mes ¿Será que hoy va a ser Uno de esos días? No lo tenía planeado Vamos a ver el menú A ver qué tal Por ahora Tomarme este té Y ahorita nos vemos ¡Suscríbete al canal!